Sorprende a papá en su día con el regalo perfecto que encontrarás en Plaza del Caribe. Date la vuelta por Sony Style para un regalo tecnológico. En La Gran Vía tienen modas modernas y casuales, mientras que en Clubman verás marcas exclusivas y estilos clásicos. Pon a papá en forma con lo nuevo de Food Action. Y en Sears encontrarás lo último en parrillas y barbacoas. ¡Feliz Día de los Padres desde Plaza del Caribe! ¡Feliz Día de los Padres!